El ciclo menstrual, el dolor, calambres, hinchazón, cambios de humor, son algunos de los efectos producidos por la revolución hormonal que se produce en nuestro cuerpo durante el ciclo menstrual. Durante el ciclo menstrual, que dura 28 días, se produce todo el proceso que desencadena las molestias. Por eso es importante saber en qué fase del ciclo menstrual estamos. En los primeros 12 días desde el inicio del sangrado el óvulo empieza a madurar en el ovario para lo cual necesita una cantidad extra de estrógenos. Hacia el día 15 el óvulo madurado inicia su recorrido en espera de la fecundación, estamos en el período de ovulación. El óvulo llega entonces hasta el útero mientras nuestro cuerpo va necesitando de la progesterona ante un posible embarazo. Si el embarazo no se produce, el óvulo se disuelve en el útero y es entonces cuando se produce el sangrado. Cómo evitar el dolor de regla o menstrual. Las molestias de la menstruación las padecen todas las mujeres en mayor o menor medida, pero hay algunos trucos que pueden ayudarte. 1. Los cambios de humor producidos por la alteración de las hormonas pueden paliarse con una dieta rica en calcio. El aumento del consumo de productos láteos la semana anterior a la menstruación parece que alivia en parte los altibajos en el estado de ánimo. 2. La hinchazón en la zona del vientre puede reducirse disminuyendo el consumo de sal y bebiendo mucha más agua y líquidos en los días previos a la menstruación. 3. El dolor abdominal puede paliarse con la picación de calor en la zona y bebiendo infusiones calientes. Parece que una dieta rica en carbohidratos reduce considerablemente el dolor. Y en caso de que persista, habrá que recurrir a un analgésico o antiinflamatorio. 4. Prepárate para la menstruación. Puede que la menstruación te llegue casi sin darte cuenta, pero si eres de esas mujeres que cada mes sufren un calvario sabrás que los síntomas empiezan a evidenciarse unos días antes con cambios bruscos de humor, alta sensibilidad en los pechos, hinchazón de vientre y, según van pasando los días, dolor agudo en el abdomen y en la espalda. Hay incluso quien llega a tener dolor de cabeza, calambres y mareos. Los expertos afirman que llevar una vida saludable, salir a caminar regularmente, llevar una alimentación rica en frutas y verduras, reduciendo la sal, el tabaco, el alcohol y el café puede prevenir síntomas como el mal humor, el cansancio e incluso el dolor. Siempre es difícil determinar por una misma si las molestias causadas por la menstruación están dentro de lo normal o, por el contrario, son síntoma de algún problema ginecológico de más importancia. Acuérdate que lo mejor es consultar a tu médico. Si te gustó el vídeo por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete en nuestro canal Salud y Bienestar.